Alabado sea el Santísimo Sacramento Muy buenos días queridos amigos y amigas La Palabra de Dios en este penúltimo domingo del año litúrgico nos invita a estar vigilantes y activos en espera de la vuelta del Señor Dios nos ha dado talentos a todos, cualidades para ponerlas por obra en servicio de su reino ¿Qué hacer pues con ellos? La fe no es algo que se guarda para protegerla en una caja fuerte sino una vida que desde la confianza en Jesucristo se expresa en el amor y en la entrega Lo que Cristo nos ha dado se multiplica dándolo Dios nos quiere creativos, emprendedores, llenos de iniciativa En una sociedad competitiva como la nuestra No debemos entender el Evangelio como una llamada al triunfo a hacer más méritos que los demás sino aprovechar las ocasiones de la vida presente a fin de realizar algo nuevo, algo hermoso Todo cuanto somos y tenemos lo hemos recibido como don para que lo gestionemos e incrementemos en calidad de administradores, no de dueño Todos estamos obligados a aportar nuestras capacidades para incrementar los bienes de la tierra sirviéndonos de ellos para el beneficio común La caridad es el bien fundamental que nadie puede dejar de hacer fructificar y sin la cual cualquier otro don es vano Es un tesoro que hemos recibido para gastarlo, invertirlo y compartirlo con los demás Que tengáis un feliz día Espero veros el próximo jueves por aquí Alabado sea el Santísimo Sacramento Sea por siempre bendito y alabado